¡Hola! ¡Hola! ¡Es mi Mila! ¡Soy un poco de descanso! Necesito un descanso. Nunca nos puedes seguir el ritmo, Morphold y a mí. Eso es verdad. Ya no puedo seguirle el ritmo a esos niños. Bueno, yo solo no puedo, pero estoy seguro de que más podrían. ¡Hola, papá! ¡Oigan! ¡Descansé un poco! Y ahora me siento mucho más rápido. ¿Qué tal si hacemos una carrera hasta la plaza central? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Nadie es más rápido que Murphle! ¡Ya lo verás! ¡Ganamos! En realidad no. Llevo aquí un rato. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo lograste? ¡Me siento mucho más rápido! ¿Por qué no intentamos de nuevo? ¡Corramos al árbol más alto al lado de la ciudad! ¡Sí! ¡Pero es tan lejos! ¿Ya no quieres correr contra mí? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No hay modo de que gane esta vez! ¡Allí está el árbol más alto! ¡Papá! ¡Guau! ¡Llegaron! ¡Genial! ¡Fueron más rápidos de lo que esperaba! ¿Qué está pasando? ¡Hagamos una carrera a la copa de este árbol! ¡Sí! 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 ¡Esto no puede ser real! ¡Estamos soñando, Morphle! ¡Oh! ¡Morphle, no saber! ¡Hagamos una última carrera de vuelta a casa! ¡Ya estoy algo cansado! ¡Necesitamos ganar esta vez, Morphle! ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tenemos que ir más rápido, Morphle! ¡Morphle, hay que empezar! ¡Ah! 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 ¡Morphle! ¡Muy cansado! Lo siento, Morphle. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Morphle está demasiado cansado para detenernos, Tyne. ¡Regrésenlo! ¡No lo creo! ¡Hasta luego! ¿Qué creen que hacen? ¡Oh! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Regrésenlo! ¡Por supuesto! ¡Solo bromeábamos! ¡Gracias, papá! ¡Pero ustedes son tantos! Quería hacerles una broma. Y Duplicador me ayudó y me duplicó cinco veces. ¡Por fin los alcancé! ¡Fueron muy rápidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oigan, Mila y Morphle, tienen una llamada telefónica. ¡Ah! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡El heladero! Descubrí un nuevo y delicioso sabor de helado Pero estoy del otro lado del mundo Y ya casi no queda más ¡Oh, no! No se preocupe, señor heladero Nosotros iremos allí ¡Oh, awful! Si llega al heladero primero ¡Se comerá todo el helado! ¡No! ¿Ese era otro Morphle? ¡Oh, no! ¡Mi coche! ¿Cómo atraparé criminales sin mi coche de policía? Tenemos que ayudar al oficial Freeze Para que recupere su coche, Morphle ¡Ah, gracias Mila y Morphle! Creo que Orphle no sabe cómo ir rápido por el agua Pero yo sí ¡Transfórmate en una lancha motora! ¡Adiós! ¡Ah, gracias Mila y Morphle! ¡Ah! ¡Piu! ¡Gracias, Marple! ¡Ahora estamos en la jungla! ¡Transfórmate en un mono! ¡Un coche de carreras no es tan rápido en la jungla, Orpho! ¡Hay que ayudar a ese monito! ¡Morpho! ¡Oh, no! ¡Es Orpho! ¡Orpho! ¡Parece que Orpho llegó primero! ¡Ah! ¡Tú te comiste todo mi helado! ¡Oh, no! ¡Llegamos demasiado tarde, Morpho! ¡Ja, ja, ja! ¡No se preocupen! Solo fingí que él se había comido todo el helado para que se fuera. ¡Aún hay suficiente helado para ti! ¡Para ti, señor Mono! ¡E incluso para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, señor heladero! ¡Mira eso, John! ¡Todos están tan felices en Nochebuena! ¡Ah! ¡Este año probablemente recibamos carbón de nuevo! ¡Espera un momento! En Navidad siempre recibimos carbón porque siempre nos portamos mal. Así que... Así que... Así que... ¡Portémonos bien! ¡Solo por hoy! De esa manera, Papá Noel tendrá que darnos regalos, ¿no? ¡Ah! ¿Quieres decir que si somos buenos este año, recibiremos regalos? ¡Sí, John! ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un dinosaurio! ¡Muy bien! ¡Vamos a ahuyentarlos! ¡Oh! ¡Mila y Morffle! ¡No me asusten así! ¡Gracias por ayudarme a cruzar la calle, bandidos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mila y Morffle! ¡No intenten asustar a las personas! ¡Bandidos! ¿Qué están haciendo? ¡Esta Navidad! ¡Somos los bandidos buenos! ¡Porque Papá Noel solo le da buenos regalos a las buenas personas! ¡En lugar de solo carbón! ¡Qué gran idea! ¡Los ayudaremos! ¡Oh, pues este sí que es un milagro de Navidad! ¡Muchas gracias por ayudarnos con los árboles de Navidad, bandidos! ¡Pues debo seguir con los preparativos! ¡Gracias de nuevo, bandidos! ¡No! ¡Gracias a usted, señor alcalde! ¡El árbol se ve estupendo! ¡Hicieron un gran trabajo, bandidos! ¡Gracias! ¿Podemos ayudarte con algo? ¡Pues me podrían ayudar a entregar estos bastones de caramelo! ¡Podemos hacerlo! ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Y estos para nosotros! ¡Oh, delicioso, Stein! ¡Escuché que Papá Noel está en el gran árbol de Navidad! ¡Entregando regalos! ¡Oh, vamos, Stein! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Feliz Navidad, Sara! ¡Papá Noel, Papá Noel! ¡Ahora somos los bandidos buenos! ¡Sí! ¿Tienes regalos para nosotros? ¡Claro! Aquí tienen, bandidos. ¡Debe ser un error! ¡Esta Navidad fuimos bandidos buenos! ¿Están seguros? ¡Las personas buenas no roban! ¡Oh, no! ¡Oh, vamos! ¡Nos esforzamos mucho! ¡De verdad queríamos tener buenos regalos este año! ¡Sí, no más carbón! ¡Por favor, haremos lo que sea! ¡Lo que sea! ¡Muy bien! Si devuelven todo lo que robaron, ¡Murfle y yo les daremos un regalo! ¿En serio? ¡Está bien! Bueno, bandidos. Como al final regresaron todo, les regalaremos nuestros bastones de caramelo. ¡Oh, esta es la primera vez que recibimos buenos regalos en Navidad! ¿No es genial? Pues, es mejor que el carbón. ¡Feliz Navidad, Jorn! ¡Feliz Navidad, Stein! ¡Sí! ¡El se atrojó! ¡Vaya! ¡Qué gran disfraz! ¡Aquí tienen dulces! ¡Gracias! ¡Guau! ¿En verdad le asustaste, Morfle? ¡Morfle, te da mucho miedo! ¡Hola, pequeñito! ¿Qué piensas de mi amigo escalofriante? ¿Qué hiciste, pequeñito? ¡Me dan... ¡miedo! ¡Las calabazas! Y el premio para la calabaza más aterradora es para... ¡Este premio da mucho miedo! ¡Mira, Morfle, no es seguro! ¡Hay calabazas en todas partes! Bueno, por supuesto. ¡Es Halloween! ¡Mis premios vienen por mí! ¿Algo no está bien, Morfle? ¡Vamos a explorar! ¡Mir alado me da miedo! ¡Tranquilo! ¡No me lastimes! ¡Mira, Morfle! ¡Oh, no! ¡Me da miedo la ciencia! ¡Se ve tan asustado! ¡Mir alado me da miedo! ¡Ach! ¡Mir alado me da miedo! ¡No, Morfle! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Morffle! ¿Por qué me tienes miedo? ¡Morffle, no sé ver! ¿Pero soy tu amiga, Morffle? ¡Sí! ¡Mi amiga! Y necesito que un amigo me ayude a bajar del árbol. ¡Morffle, ayúdame! ¡Gracias, Morffle! ¡Fuiste muy valiente! ¿Me ayudaste? Aunque tenías miedo. ¡Sí! Creo que ya entendí por qué usaste tus poderes en las personas. Te asustan las calabazas. Sé que dan miedo, pero son solo de decoración. ¿Lo ves? ¡Milán! ¡Mejor amiga! ¡Oh, Morffle! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un tren de verdad! ¡Vamos a recoger a Zara en nuestro tren! ¡Hola, Zara! ¿Qué haces? ¡Hola, Milán y Morffle! ¡Iba a llevarle algo muy valioso a mi tío! ¡Eso es genial! ¡Podemos ir hasta allí en Morffle el tren! ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! ¿Oíste eso? ¡Ese tesoro pronto será nuestro! ¡Somos los bandidos del tren! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Morffle! ¡Transforma las vías del tren en un bucle! ¡Mila, Morffle y Zara! ¡Me alegra tanto verlos! ¿Podrían usar este maravilloso tren para que estos pingüinos hagan una visita a sus amigos en el delfinario? ¡Claro! ¡Suban a bordo del tren, pingüinos! ¡Miren! ¡Hola, Mila, Morffle y Zara! ¡Estoy de camino a la gran carrera de camiones monstruo! ¿Por qué no subes al tren? ¡Podemos llevarte! ¿De verdad? ¡Gracias! Casi llegamos a la casa de tu tío, Zara. Sara, no puedo esperar a darle esto. Es muy valioso. Al fin, el tesoro es solo nuestro. ¡Tío! Hola, Sara. Y ustedes vendrán conmigo. No en mi ciudad. ¿Estás siendo muy meticuloso, Oficial Freeze? Debo serlo. Hoy vendrán dos inspectores de policía para ver si hago un buen trabajo como oficial. Todo debe ser perfecto. Entonces no lo molestaremos más. ¡Buena suerte! ¡Adiós! Gracias, niños. ¿Por qué no está usando su sombrero de limpieza oficial? Sin sombrero de limpieza. ¿Sombrero de limpieza? Pe-pe-pe-perdón. Deben ser los inspectores. ¡Bienvenidos! Un buen oficial de policía conoce todas las leyes. Sí, creo que las conozco, señor. Ya lo veremos. ¡Oh, una luz roja! ¿Por qué no estás cantando? ¿Cantando? Un oficial en un semáforo en rojo debe cantar. ¡Mírenme! ¡El feliz policía! ¡Demasiado tarde! Otra ley que no conocía. ¡No se come en el trabajo! ¡Tantas faltas! ¡Me temo que tendremos que llevarlo a la cárcel! ¿Por qué lo están arrestando? ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué le ha sucedido? Pues resulta que no sé ni la mitad de las leyes. No sirvo como oficial de policía. ¡No puede ser cierto! ¡Tenemos que llegar al fondo de esto, Morphle! ¡Aquí no se permiten sombreros! ¡Transfórmate en un arbusto! ¡No se permiten picnics con mantas o cerca de un árbol o con una cesta. ¡Con el oficial en prisión podemos hacer lo que queramos, Jorn! ¡Así es, Tyne! ¡Baldidos! Así que inventaron todas esas leyes extrañas. También podemos jugar a ese juego. ¡Oops! Lo siento. Lo sentirás cuando encuentre... ¿Dónde está? Déjame ver. No, esa no. Aquí está. Cuando una persona choca con los inspectores de policía, los inspectores deberían seguir caminando. Está bien. Vamos, Jorn. Tienen que dejar su botín robado en la puerta de la estación de policía y entrar. Ahora tienen que quitarse los bigotes falsos y gritar, ¡somos los bandidos! Espera, esto no tiene sentido. Para mí, sí. Están bajo arresto. Este mapa nos dice dónde podemos encontrar un tesoro escondido. Debería estar justo... ¡aquí! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Murfle! ¡Murfle! ¡Yay! ¡Mira, Murphle! ¡Delfines! Y ahí está una ballena. ¡Esas son medusas! ¡Ten cuidado, Murphle! ¡Las medusas pican! ¡Ese es Neptuno, el rey del mar! Ahora, ¿dónde está ese... ¡Tesoro! ¡Lo encontramos, Murphle! ¡Yipi! ¡Nos llevaremos eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Gracias por encontrarnos este tesoro! ¡Metra sellos, Murphle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una sirenita! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Yay! ¿Qué está pasando aquí? Aquí tienes. Lo siento, muchacho. Sin resentimientos, ¿verdad? ¡Ahora veamos qué hay dentro! ¡Guau! ¡Perlas! Arreglar un auto es un trabajo duro. Morphle, ¡transfórmete en un auto de juguete! ¡Jugar con papá! Morphle, yo tengo que trabajar en mi auto. ¡Jugar con papá! ¡Jugar con papá! Morphle, ¡detente! ¿Podrían guardar silencio, por favor? Estoy tratando de cortar el césped y su risa interrumpe mi trabajo. ¡Oh, lo siento, señor Vanderbuss! Pero supongo que ustedes dos tienen razón. A veces es bueno tomarse un descanso del trabajo y divertirse un poco. ¡Morphle, ¡transfórmate en un auto de verdad! ¡Ey, miren! ¡Es otro auto viviente! Sí, se ve exactamente como el otro. ¿Otro auto viviente? La profesora Tong estuvo aquí con un auto viviente. ¡Eso suena interesante! ¿Podemos ir a ver el otro auto viviente, papá? Por supuesto, pero yo regresaré a arreglar mi auto. ¡Hola, profesora Tong! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Guau! ¡Es un auto viviente como Morphle! ¡Eso es genial! Sí, mi equipo inventó este dispositivo especial. Puede hacer que las máquinas cobran vida. Lo usamos para transfigurar este carro y hemos estado haciendo muchas pruebas interesantes en él. Pero ahora ya no quiere hacer las pruebas. No sabemos por qué. ¡El auto no se divierte! ¡El auto necesita diversión! Sí, Morphle tiene razón. A veces es bueno descansar un poco del trabajo y divertirse. ¡Diversión! ¡Quiero jugar fútbol! ¿Va a jugar fútbol con nosotros, profesora Tong? Oh, no, Mila. Me temo que soy demasiado vieja para jugar fútbol. Prefiero verlos. Pero necesitamos un cuarto jugador para que los equipos estén parejos. ¡Tengo una idea! ¿El auto de papá podría ser nuestro cuarto jugador? ¡Tengo otra vez todas esas risas! ¡Ve a hallaz que esos escandalosos niños que rían a carcajadas jueguen en algún otro lugar! ¡Necesito concentrarme cuando estoy cortando el césped! ¡Oh! ¡Oye, devuélvenos eso! ¡Ve a hallaz que los niños que rían a carcajadas jueguen en algún otro lugar! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¿Eh? ¿Qué? ¿Quiere venir a jugar fútbol con nosotros? Necesitamos un jugador extra para igualar los equipos. Ahora que el gran camión está jugando también. No, por supuesto que no iré a jugar con ustedes. Tengo trabajo que hacer. Necesito cortar el césped. Tengo una solución para eso. Ahora le cortarán el pasto. Y usted puede venir a jugar fútbol con nosotros. Uno no puede estar siempre trabajando. A veces es bueno tomar un descanso y divertirse un poco. ¡Claro! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? Mi autobús se averió. ¿Cómo llevaré a todos a su trabajo hoy? Pero, pero... Tengo que ir a la estación de policía. Me necesitan allí. ¡Oh, no! Tengo que ir al zoológico. ¿Quién alimentará a los animales? Yo tengo que ir a mi camión de helados. Sin mí no hay helados. ¡Oh, no! Marple, ¡transfórmate en un autobús para ayudarlos! ¡Sí! ¡Llevémoslos a sus trabajos! ¡Oh, no! Marple, salta para esquivar a la señora en la calle. ¡No! ¡Gracias, Mila y Marple! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias y hasta luego! De nada, oficial de policía Frizz. Ahora solo tenemos que llevar al vendedor de helados de vuelta a su camión. ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Ahora nunca llegaré a mi camión de helados! ¡Morphle, intenta salir del rayo de luz! ¡Morphle, agrega cohetes al autobús! ¡Belísimo! ¡Nos salvaste, Morphle! ¡Sí! ¡Lo logramos, Morphle! ¡Todos llegaron a su trabajo a tiempo! ¡Oh, oh! ¡Llegaremos tarde a la escuela! ¿Quieres pedir dulce o truco con nosotros, Emimi? ¡Comencemos con nuestro vecino, Vanderbuss! ¿Sí? ¡Dulce o truco! ¡Je, je, je, je! Pues si quieren que les dé dulces, tendrán que mostrarme su mejor truco. ¡Je, je, je, je! ¿Eso es todo? ¡Inténtenlo el próximo año! Bueno, estoy segura de que en la próxima casa serán más amigables. De hecho, ese sí fue un buen truco. Ustedes me ayudarán a mí a arruinar Halloween. ¡Je, je, 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 je! ¡Nuestros dulces! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¿Qué sucede aquí? ¡Devuélvelo! ¡Qué rufián! ¡Regrésanos nuestros dulces! ¿Esos no son los murciélagos que trajiste a la vida, Emimi? No te preocupes, los atraparemos. Así los transformas de nuevo. ¡Morphle, transfórmate en una avioneta! Ahora, sujeta a Emimi y acércala a los murciélagos. ¡Regresa aquí! ¡No te dejaré apagar todas las lámparas en la ciudad! ¡Es la calabaza! ¡Morphle, transfórmate en un tigre y atrapémoslo! ¡Qué linda calabaza! ¡Se verá estupenda junto a las otras! Ahora solo queda el esqueleto. ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Por allí, Morphle! ¡Por allí, Morphle! ¡Bien hecho, Emimi! ¡Pero me pregunto por qué estaban siendo tan traviesos! Porque yo les dije... ¡Esto fue tan divertido! ¡A partir de ahora, intentaré arruinar Halloween todos los años! ¡Eso es muy malo! ¡Sí, bueno! ¿Qué harás al respecto? ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un superhéroe! ¡Oh! ¡Gracias, Morphle! ¡El superhéroe! ¡Sí, sí! ¡Guau! ¡Orphle también superhéroe! ¡Orphle! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Tenemos que atraparlo! ¡Morphle! ¡Morphle también es superhéroe! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡No! ¡No en misiub! ¡Llevemos al tigre de vuelta al zoológico! ¡Ok! ¡Tadá! ¡Oh, no! ¡Rápido, Morphle! ¡Hay que sacar al tigre de ahí! ¡Sí! ¡Fiu! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Un meteorito! ¡Orphle, frenar, meteorito! ¡Orphle! ¡Ahora el meteorito se dirige a la ciudad! ¡Ana! ¡Detén el meteorito, Morphle! ¡Bien hecho, Morphle! ¡Detuviste el meteorito! ¡Eres un verdadero superhéroe, Morphle! ¡Suéltanos! ¡Los necesitamos para nuestra trampa para atrapar a Morphle! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Orphle, superhéroe! ¡Ayudad! ¡Orphle, detente! ¡Es una trampa! ¡Orphle, ayudad! ¿Qué atrapamos, Morphle? ¡Espera! ¡Ese no es Morphle! ¡Es Orphle! ¡Este es Morphle! ¡Orphle, puedes traer al oficial Freeze para que arreste a los bandidos! ¿Qué estás? ¡Los bandidos! ¡Ja! ¡Gracias, Orphle! ¡Gracias por salvarnos, Orphle! ¡Eres un verdadero superhéroe! ¡Ja, ja, ja!